La Junta de Gobierno Local ha dado el visto bueno a la concesión de subvenciones municipales anuales a diferentes deportistas de la ciudad que destacan en sus modalidades. En esta ocasión el Ayuntamiento ofrecerá esta ayuda a José Antonio Butrón, Luis David del Valle y José Miguel Romero, todos ellos deportistas con muchas posibilidades de conseguir más títulos en sus carreras deportivas. El piloto de motocross José Antonio Butrón recibirá una beca deportiva de 1.500 euros. La Delegación de Deportes destaca de él su trayectoria impecable, sus méritos no solo en 2013 como campeón nacional de MX y tercer clasificado en el Mundial de MX2, sino en temporadas anteriores. El Ayuntamiento cree que con esta ayuda podrá ejercer su actividad deportiva de manera plena. Otro de los beneficiados de esta beca es Luis David del Valle, atleta de 17 años y subcampeón en el Festival Olímpico de Juventud. Del Valle recibirá 500 euros de subvención por parte de la Delegación de Deportes. Asimismo, Deportes ha otorgado otros 300 euros a José Miguel Romero Cejudo por su trayectoria en el karate a nivel nacional e internacional. En este sentido, el Edil de Deportes, Diego Rodríguez, ha enfatizado en el impulso que el Ayuntamiento de Chiclana ofrece a los deportistas locales y su apuesta por la cantera chiclanera.